Hola amigas y amigos, ya casi empieza la primavera ¡Métame lo juras! Ya falta poco y para eso hay que estar preparados con las mangueras para riego Como va a empezar a hacer calor, los jardines ya van a empezar a ocupar un poco más de agua Bueno, todavía falta un poco, pero pues vamos a estar preparados Y para eso, el día de hoy vamos a armar una... Vamos a poner las conexiones a una manguera para jardín Estas mangueras para jardín ya se venden en tramos de 10, 15 y 20 metros aproximadamente Pero si nosotros tenemos otra necesidad, por ejemplo una de 5, una de 8, una de... Pues X cantidad que no vengan ya armadas, nosotros mismos las podemos armar Cualquier medida las podemos armar El precio de esta manguera suelta por metros cuesta 8 pesos, lo que sería 40 centavos de dólar Y pues podemos pedir los metros que queramos Esta manguera, el rollo, viene de 100 metros Así que podemos pedir desde un metro hasta los metros que queramos Y vamos a utilizar, en esta ocasión vamos a utilizar estas conexiones Estas conexiones son de la marca Trooper Es una conexión de plástico Pero es un plástico muy resistente Esta es una conexión macho Esta es la conexión hembra Conector plástico para manguera hembra Alarga la vida de la manguera No sé de qué manera, pero bueno Lo que sí es que es una conexión muy resistente Es un plástico muy resistente Yo esta la he usado Y la verdad que sí viene muy resistente Por eso es que me gusta usar esta Porque esta además ya trae su abrazadera Ya no necesitamos comprar abrazadera aparte Y también trae su empaque Y por ser plástico no quiere decir que sea un plástico que se vaya a trarroscar No es un plástico realmente resistente Aquí trae su ilustración de cómo armarlo Pues no es muy difícil de armarla Esta es la hembra y este es el macho También hay otro tipo de conexiones o de otros materiales Por ejemplo este de plástico Esta de plástico yo sí no la recomiendo Porque es un plástico muy delicado En ocasiones se quebra de aquí O en otras ocasiones se trasrosca de aquí La gente la pide pero yo no la recomiendo Y menos si hay que estar quitando y quitando y poniendo Yo no la recomiendo Si se va a quedar ahí fija pues puede ser Pero luego al jalón de la manguera se rompe esto Otras conexiones también que hay son las de latón Las de latón Pero estas conexiones Aparte van a ocupar su abrazadera Aparte ocupan su abrazadera Esta Esta conexión cuesta 20 pesos Lo que es un dólar Esta otra conexión es la de bronce Pero también ocupa su abrazadera La conexión cuesta un dólar Lo que son 20 pesos Y la abrazadera 5 pesos Lo que es 25 centavos de dólar Y esta que ya incluye su abrazadera Y ya incluye su abrazadera Cuesta 16 pesos Lo que son 80 centavos de dólar Pues bien vamos a comenzar Mi nombre es Roberto Y estas en el canal de Ferretucos y Tips El canal en donde encontrarás consejos y tips de picolaje De herramientas y productos que se venden en la ferretería Para más videos como este Asegúrate de suscribirte al canal Continuamos Ok pues vamos a continuar Y lo único que vamos a hacer Es que es muy sencillo esto Aquí dice Pues desatornillar Dice corte la parte dañada Y coloque la pieza La piezanera dentro de la manguera Ponga las conchas alrededor de la manguera Coloque los tornillos Se apriete y sería todo Pues vamos a empezar Vamos a empezar con esta Solamente retirar los tornillos Y como les digo Esta es muy resistente Esta no es tan frágil como la otra Esta si nos va Nos va a aguantar mucho Resiste golper Digo no es de uso así para rudo Pero en un uso normal Aguanta mucho Aquí está Ya desarmada Vamos a desarmar La parte hembra Esta conexión La vamos a usar Para las Para conectar Lo que son las pistolas De riego O los Como se le llama Aspersores Aspersores plásticos Y debemos de estar Como digo Preparados Porque Pues ya se viene el calor Y las plantas Necesitan más agua Los jardines El pasto Necesitan más agua Y tenemos que Tener listas Nuestras mangueras Bueno Vamos a empezar Yo lo que Yo lo que hago Es que meto Esta Esta conexión Macho La meto aquí Y luego Con un trapo Me ayudo con un trapo Para no Lastimar pues La mano No lastimarla tanta No fatigarla tanta La agarro Y Y se Mete Hacemos presión Hacemos presión La manguera Es de media De media pulgada Hay mangueras Más Más gruesas Pero La más normal Para la casa Es esta Esta medida Media pulgada Esta conexión Es como Un tipo De conexión Loca Es decir Que tiene Movimiento Para cuando Enrosquemos En la llave No se gire Toda la manguera Por eso Que viene así Suelta El empaque Lo trae Para que Cuando Cuando ya Metemos la Cuando ya Metemos la manguera Es esto así Cuando ya Hemos metido Toda la manguera En la llave Ya no tiene Movimiento Pues bien Vamos a A continuar Ya solo Que queda Poner la Abrazadera Las conchas Como ven Es muy Es muy sencilla Muy fácil De Muy fácil De armar Colocamos Los tornillos Yo recomiendo Que estas mangueras Cuando las vamos Vamos a usar Las usemos Y después De usarlas Las Enredemos Y las colguemos En algún lugar Para eso También hay Accesorios Para colgar Las mangueras Porque estas mangueras No pueden estar Tiradas En el jardín Porque Porque pues Las pisan Ya quedó Esta Porque las pisan No se maltratan O el calor Todo eso Las va Va dañando Y van Y se va Terminando Su vida Útil Bueno Esta ya quedó Ahora vamos A meter La otra Como digo Esta parte Es para La Para la llave De nariz Hay mucha gente Que ya no La otra punta Ya no Así nada más La ocupa Y para regar Pues le meten El dedo Cuando hay Mucha presión Pero si no Si queremos usar Si queremos usar Pistolas de riego Es importante Que Que usemos El conector El conector macho Y las mangueras Que se venden Ya armadas Traen sus dos Conexiones Vamos a A meter esta Vamos a dejarla Bien armada De pronto Como que si Esta dura La manguera Pero entra bien Les voy a dar Un consejillo Un truquillo Que si la manguera Esta tiesa Pues la pongan Un poco Al sol Para que se Ablande un poco Y así pueda Pueda entrar mejor Bueno Pero este Ahorita no es el caso Si Si entro bien Colocamos Las conchitas Metemos Los tornillos Metemos Uno Después Metemos El otro Ahí va La apretamos Una Le damos Otra apretada A la otra Y así Hasta que Junten Las dos Conchitas Y ya quedó Ya tenemos Nuestra manguera Armada Si Esta la vamos A utilizar Como dije La hembra Del macho Siempre Siempre lo vamos A utilizar Para las mangueras De riego Las mangueras Y todos Los aspersores Ya traen Su empaque Ya traen Su empaque Entonces Este ya no Lo ocupa Y este no Tiene movimiento Porque lo que Vamos a mover Pues será En este caso La pistola La pistola De riego Ya quedó Para Regar Nuestras plantas Y esta Pues esta Es la que va A la La que va A la llave De nariz De esta manera Y como pueden ver La manera De armarlas Es muy sencilla Si en este caso Pues como les digo La vamos a ocupar Cuando nuestras necesidades De De El largo De manguera Sean otras Diferentes A las que ya Se venden Armadas Pues bien amigos Pues esto sería todo Si les gusta El contenido Del canal Suscríbanse Y tocan la campana Denle like Y si tienes alguna duda Déjame una Déjame un comentario Cuídense mucho En donde quiera que estén Nos vemos En un próximo video Hasta la vista Bye bye Chau 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 ¡Gracias!